¿Qué pasa? ¿No te cargas? Ahora ya. Ya está. Ah, Fon sale delante. Mira, cómo no. ¿Sabéis qué? He aprendido a salir Fon. ¿Qué cojiste? Es la madre que parió al Fon, tío. Que no ha salido, tío. Esa chico caoteca. Lo peor es que no se le transparenta el coche, ¿sabes? Y va como su tortuga por aquí. O sea, es que va con el sauber, tío, va con el sauber. Ahora mando. Ahora mando. Esa tortuga del sauber. ¿Qué ha salido tú? ¡Ah, mierda! Ahora, ¿qué haces, Eddy? Estás loco. Me, me choca él y le dice que le he dado, tío. Pero, ¿es malo tú? Sebi, no, Sebi. Tienes que ver la remunición. No, yo no he visto, vamos. No, no me seas lobato, eh. Uy, el Giri. Uy, el Giri, ya ves. Bueno, Sebi, que sigo detrás de ti, eh. Es que lo del Sebi... Vaya, madre mía. Se, se va largo, pero exagerado, eh. Bueno, estoy segundo. ¿Ganaré o no ganaré? No. No. No, ya te he hecho para... No, ya te he hecho para... Eh, tío. Ah, coño, claro. Ah, no, no, no. Joder, que son tres vueltas, no. Mierda. ¡Headshot! ¡Ia! Ha tomado por culo a Finlay. Venga, que llevo. Ojo, ojo, Sebi. Vaya hostiazo, vaya hostiazo. Se han colado. Ahora, ahora ese billón ha hecho a vuelta eficaz. Eh, que yo estoy detrás. Sí, sí, detrás... Parecen masa. Tengo el roso tuyo, tengo el roso tuyo de color turquesa. Sale verde fosfórico. Yo lo tengo negro. Y yo el has no tengo la granja, tío. El Félix, ¿no? Sí, el Félix. Venga, voy a por ti, tío. Ya se acabó la fiesta. Venga. Échale huevo. Échale huevo, toma huevo. Petete, échale huevo. Peca, échale huevo. Qué parece masa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces firmando tanto? Petete, petete, mira dónde estoy. Tío, no puedo. No puede ser que me haya pasado de la misma curva que os habéis pasado vosotros, tío. Ah, toma. Toma, toma. ¿Y hay un Ferrari que se van a adaptar con un roto? Qué guarro. Es que tío, es que no se puede jugar contigo, eh. ¿Pero qué dices? ¿Qué dice? Es el retrasado este. Pero estás bien, ¿no? Bien dice. Estás bien físicamente, tío. Estás bien físicamente, tío. Estás bien físicamente, tío. Verás, verás tú. Prepárate. Si el adelantamiento que te he metido es buenísimo, tío. Sí. Ir al otro. No. No hubiera habido contacto. Qué puto lo hubiera habido contacto, tío. Joder. Me iba a llevar a los dos por delante, tío. En serio. Sí, sí. La próxima me tiro, petete. Sí, sí. En el minimapa, tío. En el minimapa se estaba viendo cómo venía a lo loco, Cristian. Boom. Se me llega a dar. No, yo... Si me ha traspasado. Sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Es mierda eso. ¿Por qué, por qué, tío? Cuando llego yo lo cuento. Ya. Phone séptimo. Eh, séptimo. No acaba último. Fiesta. Fiesta. fiesta, aflomar, 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 Ya meス voyez. Tío, ¿y si Fon vuelve a salir? Ya me la Fon. Uy, 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 Fon. ¡Uy! ¡Eh! ¡Que me han trompeado! ¡Eh! Y Fon sexto, tío. ¡Qué pena, tío! Es que lo que acaba de pasar. Tenéis que ver mi primera culpa, tenéis que verla por el verde. ¿Qué hace, tío? Fon, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué me ha chocado? Tío, a mí sí que me ha chocado, tío. Que me ha chocado en todas las S y me ha dejado un... ¿Qué haces, tío? Fon, ¿qué ha hecho? ¿Qué me ha chocado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, 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 bueno. Me tengo que quitar de cuanto antes a los Giri este de mierda. Lo bueno es que hay DRS, tío. Ahora, aunque están tres vueltas... Sí. Bueno, 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 bueno. ¡Ay, madre mía! ¡Eh, Manuel! ¡Eh, Manuel, chico! ¿Qué haces con tu vida, boludo? Sí, pues me salía quinto. Y se viene, me sale séptimo. Sí, es remontado al final. ¡No! ¡Si, pues me salen un poco! ¡No! ¡Aoy! ¡No! 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 ¡Suscríbete!